Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este tutorial. Hoy iniciamos una serie para principiantes. Si tú has estado deseando aprender el piano desde cero, esta es tu oportunidad. Porque hoy empezamos con la lección número uno, así que no olvides darle like a este video y compartirlo. En esta lección vamos a aprender los nombres de las teclas blancas del teclado. Como puedes observar, el teclado está conformado por teclas negras y por teclas blancas. En esta lección nos vamos a centrar únicamente en las teclas blancas. Vamos a darte una clave súper fácil para lograr identificar los nombres de cada tecla. Si observamos, existe un bloque de dos teclas negras, luego un bloque de tres teclas negras. Y ese patrón se va repitiendo. Dos teclas negras, tres teclas negras, dos teclas negras, tres teclas negras, dos, tres, dos, tres. Ese patrón está en todo el teclado. Entonces, vamos a centrarnos aquí en la parte del centro del teclado para explicártelo. En el bloque de las dos teclas negras encontramos las notas do, re y mi. Antes de la primera tecla negra, ubiquémonos en este momento en el bloque de las dos teclas negras. Entonces, antes de la primera tecla negra tenemos la nota de do. Ok, entonces, igual, en todo el teclado, antes de la primera tecla negra, en el bloque de las dos, ahí va a estar el do. Entonces, comenzamos aquí en el principio y nos ubicamos en las dos teclas negras. Entonces, antes de la primera ahí está el do. Siguiente do, ¿dónde está? Ahora, aquí, porque aquí está el bloque de las dos teclas negras y antes de la primera tecla negra, ahí está el do. Luego tenemos otro do aquí, otro do aquí, otro do aquí. Luego, en medio de las dos teclas negras está la tecla de re. Entonces, es muy fácil localizar esa tecla de re. Nos ubicamos en las dos teclas negras. La que está en el centro es re. Re, 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 re. Y la que está después de la segunda tecla negra sería la nota de mi. Todos estos son notas de mi. Ahora, nos vamos al bloque de las tres teclas negras. Ahí vamos a encontrar estas notas. Fa, sol, la y si. Antes de la primera tecla que está en el bloque de las tres teclas negras, ahí está fa. Ok, fa, antes de la primera tecla negra en el bloque de tres. Fa, 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 fa. Luego la que sigue es sol. Después de la primera tecla en el bloque de tres teclas negras es sol. Sol, sol, sol y sol. Luego sigue la. La, 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 la y la. Y la que está después al final de las tres teclas negras es si. Si, 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 si y si. Entonces, el primer ejercicio que yo te recomiendo que realices es decir, ok. Voy a ubicar todas las teclas do, do, tú piensas y dices, ok, para encontrar do me ubico en el bloque de las dos teclas negras y la que está antes de la primera ese do. Do, 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 do. Luego haces el ejercicio para encontrar re y tú dices, la que está en el centro de las dos teclas negras es re, 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 re. Y así te vas con todas las teclas ubicando donde está do, donde está re, donde está mi, donde está fa, donde está sol, donde está la, re, 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 re. si puedes hacerlo salteado el ejercicio que voy a buscar la tecla de mí la tecla de mí es la que está después de las dos teclas negras entonces mí 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 voy a buscar la de sí la de sí en la que está al final del bloque de las tres teclas negras sí 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 entonces ahí te vas haciendo ese ejercicio ese es el primero que te recomiendo luego si tú quieres ponerle el nombre a todas las teclas con un papelito y con una cinta adhesiva claro que puedes hacerlo pone todo re mi fa sol la sí y si quieres seguir do re mi fa sol la sí do re mi fa sol la sí lo puedes hacer igual acá do re mi fa sol la sí do re mi fa sol la sí puedes ponerle nombre con un papelito y una cinta adhesiva mientras te vas memorizando los nombres de las teclas ahora hablemos un poco de la postura de la mano la postura de la mano es muy importante a la hora de tocar el teclado es recomendable tener la mano en una posición recta no así ni así sino en una posición recta y vamos a tocar cada tecla con la yema de los dedos y a la hora de tocar es importante saber que la posición de la mano es como que imaginarnos que estamos agarrando una manzana o una naranja una pequeña bolita esto de la postura de la mano es importante para que en un futuro no vayamos a tener problemas en nuestros deditos una lesión o algo por el estilo muy bien cuando tú ya has ubicado los nombres de las teclas entonces puedes comenzar a hacer este pequeño ejercicio estamos tocando la tecla de do con el dedo pulgar la tecla de re con el dedo índice la tecla de mi con el dedo de en medio la tecla de fa con el dedo anular y la tecla de sol con el dedo meñique entonces tú puedes comenzar a hacer este ejercicio entonces tú puedes comenzar a hacer este ejercicio tú vas repitiendo re mi fa y sol de esa manera vas soltando tus deditos y vas también recordando el nombre de cada tecla do re mi fa sol luego puedes irte de regreso fa mi re do ok do re mi fa sol fa mi re do eso es lo que te va a ayudar al soltar los deditos y a memorizar los nombres de las teclas aquí estamos practicando con cinco teclas do re mi fa sol y luego tú te vas a dar cuenta que con esas cinco notas tú puedes tocar muchas melodías por ejemplo con estas cinco notas podemos tocar esa melodía este es el canto que dice dice jesú yo te amo jesú yo te amo a ti jesú yo te amo a ti voy a dar esas notas por si lo quieres practicar lo puedes comenzar practicando despacito ok, entonces lo que estamos haciendo ahí es que tocamos primero dos veces mi, 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 luego una pequeña pausa y de nuevo mi, luego re, mi y do, entonces queda mi, 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 re, mi, do y eso se repite mi, 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 re, mi, do, luego la siguiente parte, tocamos cuatro veces mi de esta manera mi, 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 fa, ahora mi y re, siguiente parte, re, mi, trepece fa, mi, fa, re y repetimos eso, re, mi, fa, 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 mi, fa, re y la parte final tocamos tres veces sol, fa, mi, re y do, es importante los dedos que usamos para do en este cantito específicamente el dedo pulgar para do, para re el índice, para mi el de en medio, para fa el anular y para sol el meñique, entonces do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, ese es el primer ejercicio do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do y luego puedes comenzar a practicar este cantito lo puedes practicar más despacio mi, 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 mi Mi, Re, Do ¿Ok? Entonces, haciendo una recapitulación Primer ejercicio, practicar dónde están los Do Dónde están, por ejemplo, los Mi Dónde están los La Importante también decirte que, como te lo mencioné Si quieres ponerle nombre a las teclas, lo puedes hacer Postura de la mano recta Y tocar con la yema de los dedos Luego puedes hacer este ejercicio Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do Lo puedes comenzar tocando despacio Y va diciendo los nombres de las teclas Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do Y luego puedes practicar el cantito Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Y todo lo que te expliqué A continuación te dejo el video 2 para que no te lo pierdas y sigas aprendiendo Gracias por ver el video 2 para que no te lo pierdas y sigas aprendiendo